creo que en uno de mis anteriores vídeos ya avisé que estaba preparando una nueva sección para el canal una sección que nace de la sección de lo bueno y lo malo de milo el papu brisuela en esa sección de lo bueno y lo malo que hace él destaca lo bueno y lo malo después de haber ya visto la película mientras que yo en esta nueva sección intentaré predecir lo que podría salir bien y mal de cintas que todavía no se han estrenado cogeré una cinta que todavía no se ha estrenado e intentaré predecir lo que podría salir bien y mal y para estrenar la sección he elegido una cinta que tiene a todo el mundo hypeado o se hace el joker de joaquin fénix mikey mikey te estás copiando del milo bueno la palabra copiar es bastante fuerte yo prefiero pensar que la estoy tomando prestada y le estoy dando mi propio toque y esta sección se llamará los pros y contras bien pues aquí comienzan los pros y los contras de la próxima película live-action del joker de joaquin fénix hola qué tal yo soy mikey vuestro creador de contenido favorito encantado esta cinta está protagonizada por joaquin fénix uno de los grandísimos actores que hay hoy por hoy en hollywood un actor que ha sido nominado en tres ocasiones para los premios oscar ha ganado un globo de oro y posee un grammy vamos lo que decía un gran actor allá donde los haya contra la rapidez con la que se anunció la cinta se hizo un guión y se comenzó a rodar la cinta me hace dudar un poquito si el guión de la cinta podrá estar a la altura del personaje del que estamos hablando el cast de la cinta simplemente es brutal con grandes actores como joaquin fénix robert de niro sassy beats etc contra precisamente que el cast sea tan bueno podría hacer que otro personaje que no es el joker le robe el puñetero protagonismo al joker la cinta estará situada en otro universo y en los años 90 algo que hace que la cinta sea totalmente libre y sin la presión de tener que conectarla al universo extendido de dc comics contra eso desgraciadamente hace que no vayamos a ver al personaje compartir escenas con otros personajes del dsu personajes como wonder woman de flash deadshot harley queen y el mismísimo lex luther la cinta cuenta con un presupuesto de 55 millones un presupuesto más bajo que el resto de cintas del dc universe y presumiblemente será clasificación r eso hace que warner bros le dé total libertad a los guionistas y al productor de la cinta contra generalmente más libertad creativa al director significa asegurarse una brutal película pero si en cambio éste la caga la cagará pero bien gorda pero la cinta está coescrita y dirigida por top phillips un director que ha dirigido grandes comedias como la trilogía de resacón en las vegas y una de las mejores comedias gamberras que he visto en toda mi vida la brutal project x contra top phillips también tiene alguna que otra película mala algo que a mí no me preocupa pero si me tiene en modo alerta la cinta si mal no recuerdo es la primera película live action protagonizada por el joker contra no sé cuán interesante podría ser una película individual del joker sin el gran amor de su vida batman y yo no lo digo porque sí porque hay evidencias que así lo confirman pese a la gran popularidad del joker siempre que se le ha intentado dar historias individuales en los cómics sin la aparición del gran amor de su vida o sea batman aquello no suele terminar de salir bien y normalmente suele acabar con la gran cancelación de esos cómics lo cual viene a significar que la gente no está muy interesada en ver aventuras en solitario del joker sin la aparición de batman pro tanto los vídeos como todas las imágenes filtradas en el set de rodaje tienen lo que es hypeado a todo el mundo contra ha habido tantas filtraciones que prácticamente nos han spoileado media película pro por el amor de batman me muero por ver lo que todos estos detrás de la cinta son capaces de hacer con este personaje que digo ese personaje el joker es el personaje contra y después me acuerdo de que detrás de la cinta está warner bros y entonces me vengo abajo todos incluidos todos tú 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 y yo estamos hypeados por ver esta cinta contra os he dicho ya que detrás de la cinta está la warner pues sí detrás de la cinta está a la warner bueno esto ha sido todo por hoy decirme aquí abajo cuáles son las próximas cintas que queréis que haga lo bueno y lo malo condiciones la cinta tiene que no haberse estrenado todavía y dos tiene que interesarme a mí y decirme también que esperáis de la cinta estáis tan hypeado como parece o creéis que bueno la warner no digo más aquí abajo dejo mi facebook instagram y twitter bueno ahora mismo últimamente utilizo más el instagram y el twitter el facebook hace un rato que ya no ni le he hecho un vistazo pero aquí abajo os dejo mis redes sociales para que podáis ir allí seguirme y decirme lo que queráis ojo si habéis llegado hasta aquí supongo que si habéis llegado aquí es porque os habrá gustado el vídeo darle un like y suscribiros activar la campanita ojo que es importante para que youtube os mande una notificación cada vez que el menda de aquí sube un vídeo yo soy mike y compartir vídeos con los amigos con la familia quien sea yo soy mike y nos vemos en un próximo vídeo chao